¿Cómo estás, amiga? Hola, amiga, bien. Ay, qué calor. Amiga, ¿por qué vienes vestida así? Ay, no, amiga. La verdad lo hice porque tú sabes que aquí viene mucho americano. Entonces, yo voy a casarme con un americano. ¿Pero vienes a desayunar? Ay, el desayuno es lo de menos, amiga. Voy a hacer todo lo posible porque realmente quiero ir a Estados Unidos. De hecho, amiga, ya cayó algo. Y está muy guapo. ¿En serio? Guapísimo. Ay, amiga. Viene con todo. Papeles, americanos. Ay, no quiero voltear. Ahí viene, ahí viene. Hola, chicas guapas. ¿Podría sentar con ustedes? Sí, claro que sí. Hola. Me llamo Sofía. Hola. Mi nombre es Oscar. Ella es mi amiga. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Me llevó a su departamento. ¿Qué pasó? No, claro que no. Sí tenía ganas, pero no. No pasó nada. Bueno. Le dije lo mismo que a todos. Que soy virgen. ¿Y si eres? Mira, te llegó algo. De hecho, mira, me está mandando mensaje. Ya lo tengo, amiga, amiga. Bueno, me voy a tener que ir a ver. Bueno. Ve, 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 vamos a mi cama. No, yo soy virgen, rey. Pero te voy a cuidar, te voy a tratar bien. No, ya te dije que no. Ya, no insistas. No me habían dicho que chicas mexicanas eran divertidas. ¿Qué pasa? ¿No te gusto? Sí, no pienses eso. Tú me encantas. Me gustas mucho. No pienses eso. ¿Qué, baby? Lo que pasa que mi familia es muy conservadora y yo quiero llegar virgen a la casa. Entonces, nos podemos casar. Técnicamente, si te estás conmigo y te casas conmigo, sería el único hombre que en el que has estado. ¿De verdad me estás diciendo que me caso contigo? Claro que sí, Sofia. ¿Quieres ser mi esposa? Sí, sí quiero ser tu esposa. Claro que sí quiero. Me quiero casar contigo. No puedo esperar que conozcas a mi mamá. Me gustaría que me llevaras a los centros comerciales, que me llevaras a conocer Las Vegas y Hollywood. Y me compras muchas cosas también. Y también conocer a tu mamá. Great. Es como dicen los mexicanos. Y ya estás. Oye. ¿Qué? Entonces vamos a mi cama. Ok. Amiga, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me preocuparon los mensajes. Amiga, me prometió que se iba a casar conmigo. Yo nunca había hecho nada, amiga. Estoy embarazada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues trabajar, amiga, trabajar. Estoy embarazada, amiga.